Yo también quiero, en el marco de lo que anuncié desde Mérida, explicar y activar desde Guayana, desde esta tierra sagrada, santa, libertaria, rebelde, la gran misión nueva, de nueva generación, la gran misión vuelta a la patria para tenderle los brazos a todos los venezolanos y venezolanas que tuvieron que emigrar por la tortura de las sanciones y el bloqueo. Venezolanos y venezolanas que creyeron en un destino mejor fuera de nuestra frontera. Yo vengo invitándolo a todos y todas, a ustedes migrantes que me escuchan, que están en México, Nueva York, Texas, Arizona, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, en Panamá o donde me vean porque nos ven, queridos hermanos y hermanas, Venezuela se puso de moda, llegó la hora de regresar a trabajar, a producir y a integrarse en su tierra amada. La tierra de gracia, la tierra bendita de Venezuela. Nosotros hemos tenido una experiencia muy buena en Ecuador. Invité al embajador Pedro Sazones, compañero, quien fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UDO en los años 40, 50, porque he nombrado a Pedro Sazones, profesor universitario, embajador en Ecuador hasta hace poco, con la experiencia que logró desarrollar en Ecuador, lo he nombrado jefe de la gran misión de Nueva Generación, vuelta a la patria, vuelta feliz a la patria. Pedro Sazones, dime la experiencia que ustedes lograron atesorar para proteger, respaldar y acompañar a nuestros hermanos migrantes allá en Ecuador. Adelante, por favor. Bueno, presidente, en primera instancia quiero decir, y de verdad, los pueblos que hoy viven en diferentes países estarán agradecidos de esta gran decisión. Es una decisión humana, es una decisión de protección social, es una decisión de justicia social. Es más, puedo decir que es la primera gran experiencia mundial de cualquier país. Los flujos migratorios existen en todos los países, unos menos cruentos, en el caso del Mediterráneo y toda la tragedia del África hacia Europa. Más bien, nadie los quiere, pues. Y los países se olvidan de su gente. En este caso, y esta misión va en razón de ello, yo puedo decir que la migración es un derecho humano, es un derecho que tiene la población, pero el retorno también es un derecho humano. Correcto. Un derecho de regresar a su país. Un derecho a reencontrarse con su país. Y siempre se los dije a los organismos internacionales, porque ellos hicieron una campaña barabara, 2017, 2018, 2019, es más, llegaron a tener un eslogan, sal como pueda, en la manipulación de supuestamente... No, empezó la campaña en 2007. Yo me hería demasiado, ¿se acuerdan? Ahí empezó la campaña, para después cuando vino el ataque, los misiles, yo digo que son misiles que cayeron, los misiles de las sanciones económicas, al petróleo, a la CBG, al oro, a la economía, a los empresarios, perdimos el 99% de los ingresos. Y luego la campaña, bueno, se recrudeció en tiempos de redes sociales. Lo que dice el profesor Pedro Sazones, vete, corre, vete ya, para tratar de destruir un país moralmente, destruirnos espiritualmente, quitarnos la identidad, quitarnos el amor por lo nuestro. Y una buena parte, grande, ustedes lo saben, porque ustedes tienen que conocer a algunos de los migrantes que se fue, ¿verdad? Ustedes lo saben, que han pasado roncha, ¿verdad? Roncha. Yo inclusive una vez dije una frase fuerte, fuerte, se fueron de trabajar dignamente aquí, a lavar pocetas en el exterior. Fue una frase fuerte. Quien se haya ofendido, que me disculpe, pero me salió del alma. Por casos que conocí hace años atrás. Explotados. Muchos tienen hasta tres trabajos. no saben lo que es un domingo, una Semana Santa, un primero de enero, un 24 de diciembre, no lo saben. Discriminados. Perseguidos. Julio Borges, el bandido y ladrón, asesino de Julio Borges. ¿Quién se acuerda de ese señor? Él dijo, la migración venezolana es una peste, dijo Julio Borges, criminal. Y empezó la persecución, empezó la discriminación, y muchos han pasado trabajo, y merecen atención, dignidad, y el Estado venezolano pone toda su potencialidad y capacidad al servicio para protegerlos. Hombres y mujeres de la migración, y además de protegerlos, para que vuelvan, como derecho humano que tienen, ustedes y su familia, vuelvan al reencuentro de su tierra, de su gente, a Venezuela. Profesor, Pedro Sazono, todas estas ideas nacieron de la experiencia que ustedes desarrollaron en Quito. Sí, esta experiencia fue una, una búsqueda humana, presidente. Frente a una realidad objetiva, de tener miles de, de venezolanos, que lo veíamos todos los días, tuvimos que aprender. En primera instancia, la Cancillería aprendió, los servicios SAIME aprendieron a masificar un servicio que no estaba, no estábamos preparados para volúmenes de personas. Entonces, bueno, fuimos mejorando la atención consular, a la par que íbamos mejorando la atención consular, íbamos mejorando, nos planteamos un reto, que era la atención social. Ahí construimos un modelo de gestión social, un modelo para acercarnos a los venezolanos, para acercarnos a los niños, para acercarnos a los trabajadores, desde la misma concepción de la política pública nuestra, acercar nuestras instituciones. Ahí nacieron varias propuestas. La primera gran propuesta que está en desarrollo, que ha estado en desarrollo, es el Club Infantil Mi Patria Venezuela, para atender a los niños, para que los niños tuviesen un sitio de protección, un sitio seguro, un sitio para el desarrollo integral en la música, en el arte, en el baile, en la identidad venezolana, con una estructura y con una cosa importante que cada uno de los programas le desarrollamos el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, a la par que le protegíamos, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista cultural, un sentido de pertenencia a Venezuela. Y ahí nació la propuesta del Club Infantil Mi Patria Venezuela, se desarrolló luego en la creación de la escuela Vinotinto para la práctica deportiva, ahí se organizaron los padres, ahí creamos una caja de ahorro para la sostenibilidad y, presidente, nunca se lo comuniqué, pero lo hicimos. Nosotros le abrimos la casa consular a los venezolanos, le abrimos la casa, que era una casa protocolar, para que estuviesen los niños, le abrí la piscina para que todos los sábados fueran nuestros niños y se sintieran protegidos. Construimos un sistema de relación, un sistema de cercanía, un sistema de estar pendiente de los niños. Fue una onda expansiva en esa manera y esa forma de construir. Y yo les decía, esa es la gestión social, esa es la concepción social del Estado de Venezuela. Esa es la nueva diplomacia, de carácter social, protector, que debe aplicarse, activarse. Por eso anuncio los cuatro vértices de la gran misión Vuelta a la Patria, profesor Pedro Sazones, profesor Pedro Sazones, rector de la escuela de formación de diplomáticos Pedro Hual, y además voy a crear el viceministerio de atención integral para la migración venezolana y va a ser a partir de hoy viceministro de relaciones exteriores para la migración venezolana. Y va a tener la rectoría, la jefatura de la gran misión Vuelta a la Patria. Cuatro vértices, cuatro vértices, cuatro vértices, profesor, atención familia venezolana, migrante, querido y amado, por miles los tenemos anotados en las listas para su regreso. Muchos quieren regresar, pero no tienen los recursos, no han podido ni ahorrar. Muchos inclusive están recibiendo recursos de sus familias en Venezuela para que completen el mes. Ustedes saben que es así, pero ustedes tienen gobierno en Venezuela, migrante. Ustedes tienen que los proteja. Yo a ustedes los respeto, pero los quiero en Venezuela, trabajando, produciendo, que vengan a construir su tierra donde se les va a respetar, donde somos iguales, donde compartimos en familia, entre panas, donde se celebra cada cosa, donde el jueves decimos es viernes y el viernes decimos es viernes y el cuerpo lo sabe y estamos en rumba sábado, domingo. ¡Esa es Venezuela! La Venezuela de la alegría, de la igualdad. Y cuando tenemos que acompañarnos, en una dificultad nos acompañamos entre todos, el vecino, la vecina, la familia. Ustedes han sacado sus conclusiones de la experiencia que han vivido. El que se quiera quedar tendrá todo el apoyo también, pero aquel que quiera venir al seno de su familia a disfrutar el amor de los abrazos de los suyos, nace la gran misión Vuelta a la Patria. Todo el mundo mosca, todo el mundo pila por allá. Nadie va a entender esta frase, esto es clave. Todo el mundo mosca, todo el mundo pila, donde estén. Cuatro vértices, profesor. El primer vértice, por la experiencia que hemos tenido, el vértice de la asistencia jurídica y la identidad garantizada para que los migrantes tengan el apoyo frente a los abusos que son sometidos en esos países. contratar los mejores abogados, los mejores bufetes que defiendan a nuestra gente de los abusos laborales que hay en alguno de esos países. Y además garantizar en Ecuador se nos quedaron 3 mil pasaportes, ¿verdad? Hay que parir una solución diplomática para que esos 3 mil pasaportes les lleguen porque los migrantes necesitan su pasaporte actualizado, compadre, su identidad garantizada. Primer vértice, asistencia jurídica e identidad para garantizar pleno derecho. Segundo vértice, atención en educación, cultura y deporte, atención integral en lo social que permita lo que es la experiencia que decía el profesor Pedro Sazone, culminar sus estudios en bachillerato, sus estudios técnicos, sus estudios universitarios, tener la cultura, ahora que está la gran misión viva Venezuela mi patria querida, ustedes cantando, bailando nuestra música, difundiéndola y compartiendo y además la práctica del deporte para todas las edades. ¿Qué me dice de este vértice, profesor? Sí, bueno, nosotros en ese proceso de acercamiento y construcción de una concepción de gestión que lo llamamos el modelo de gestión social, nos planteamos, nos vimos a la realidad porque lamentablemente nuestros jóvenes dejaron bachillerato inconcluso y sin bachillerato con segundo año, tercer año en las calles de Quito, ¿qué nos planteamos? Y un buen día conversamos pues con el director del INSE, Wilkerman, cómo planteamos un modelo de educación a distancia. Ahí nació el programa de bachillerato productivo con esfuerzo, con creatividad. El primer reto era que si la gente que vendía en la calle vendía agua iba a estudiar. Sorpresivamente había y hay una voluntad del venezolano de estudiar y nosotros nos planteamos con el INSE construir un modelo y después lo revisamos con la UNESCO. El bachillerato productivo. El bachillerato productivo con la particularidad que el bachillerato productivo tiene dos titulaciones. Tiene una titulación de la educación media y tiene una titulación de oficio. Entonces, eso y con la particularidad que como es el INSE y la Organización Internacional del Trabajo, ese título tiene valor universal. Ya está reconocido el título de bachillerato productivo en todos los países del mundo. Todo reconocido el título. Gracias a los acuerdos de la OIT. Exactamente. Punto a favor, Pedro Sazones. Excelente. En tercer lugar, protección socioeconómica integral para el regreso. Quiere decir, con los planes, para que vengan, voy a regresar. Ah, bueno, tienes platica, te ayudamos a hacer tu inversión. Si no, te ayudamos a que montes tus cosas para que hagan su inversión. Es una protección socioeconómica integral que sólo la revolución bolivariana humanista cristiana de Venezuela le puede dar a sus migrantes cuando regresen. Una atención socioeconómica integral. Esto sólo en Venezuela. Esto no se ve en ningún otro país y no nombro a nadie. Y en cuarto lugar, el cuarto vértice de esta nueva gran misión de nueva generación vuelta a la patria, se trata ya del plan comunicacional para que se diga la verdad de nuestros migrantes, se diga la verdad de Venezuela y el plan logístico para lograr de manera progresiva pero sostenida el apoyo para los miles de migrantes que quieren regresar a Venezuela y le extendemos los brazos y le decimos desde ya bienvenido a su patria. Bueno, profesor Pedro Sazones, le deseo el mayor de los esfuerzos, suerte y con su experiencia y conocimiento vamos a hacer historia en el mundo de la migración apoyando a los nuestros y ese regreso será milagroso para la familia venezolana.